...checar perfectamente bien todo, no me quiero adelantar, no quiero hablar de más, pero existe adeudos en todas las dependencias, desde muy chiquitos hasta muy grandes. Y otra vez no se vale porque dicen pues vas a cobrar el predial y de ahí pagarlo, y si no cobro el predial, y si no hacemos el convenio para que puedan pagarlo o adelantar el ciudadano, o los ciudadanos no tengan la capacidad de pago en estos próximos meses, pues dejan uno y a ver, otra vez, no crean que porque ya se fueron, se van sin la responsabilidad, por supuesto que no, y no vamos a quitar la mano del renglón, me lo pueden preguntar las veces que sean necesarios y les voy a contestar exactamente lo mismo, existe una deuda de casi 500 millones de pesos, hoy en la tarde y mañana tenemos juntas en la tarde-noche con tesorería y con administración para saber perfectamente bien qué se debe y a quién se le debe.